Recuerda seguirme en Instagram como holasoyairus para que te enteres todo lo nuevo que publico día tras día sobre mi música y YouTube. Disfrute el video. Hola, hola, probando, probando. Uy. Recarguen sus armas. Sí, Dieguito. Mira ese Dieguito. Toma, nos saca a los Dieguitos. Mira ese chip. 5 centímetros. Ya, Simón dice todos a la línea amarilla y negra. Vamos a jugar. Línea amarilla y negra. Simón dice todos a la línea amarilla y negra. Al llegar estatua, mínimo desvío, mínima demora, muere. Guardia, solo pueden disparar a la pierna. 1, 2, 3, 4. Simón dice respetando orden anterior al llegar estatua. Se te fue uno, ¿eh? Se te fue uno. Pero es... Fue uno, se fue uno. Es Free Day, es Free Day. Ok. Están todos, están todos. Están todos. Está bien, está bien, está bien. Guardias, necesito que me ayuden en este juego, porfa. Ya saben, ¿eh? Que te dejes morir, que te dejes morir. Ay, a Pongol. Simón dice que todos me van a decir... Que todos me van a seguir agachados y agrupados a partir de mi graffiti. Baja, baja esa mierda. El primero espera al segundo y el último se apura. Mira, mira cómo bonea ese. Simón dice... Que no está agrupado, lo mato. Sí, dispárenle la pierna a los que no están agrupados. Dispárales también que está boneando. No está agrupado. Dispárenle la pierna. Se agrupe. Agrúpate. O está en la Jote. Oye, piga, piga, piga. Ahí, 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 ahí. Oh, cuidado, Jairo. Oh, mira, 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 mira. Oh, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Oh, Jairo, cuidado. Ya, Simón dice que todos van a ir al estadio, a la canchita. Y se van a poner en un rincón sin tocar la pelota. Simón dice que tienen cinco segundos. Un chocho. Ocho, 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 ocho. Vale. Simón dice respetando orden anterior al llegar estatua. Baja, porfa, baja, 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 baja. Claro. Bajen, bajen, bajen a la cancha, bajen a la cancha. Baja a la cancha, negro. Ya, vale, esperen, esperen, esperen. Simón dice estatua y les voy a explicar cómo se tienen que acomodar. Ya lo había hecho esto antes, ¿ok? Mira, se van a acomodar Respetando Respetando un espacio En cada disparo donde voy a dejar un disparo Se van a tener que acomodar Vale, van a respetar un espacio Por todo el borde de la cancha Sin subirse a las gradas Ok, acomódense Simón dice que tienen 5 segundos para acomodarse Respetando el espacio Por aquí también Por aquí también se puede acomodar 1, 2, 3 4 Al frente falta gente Que se pasen 5 segundos más Ya, Simón dice estatua Ya yo no sé, pueden mover la cámara Simón dice que pueden mover la cámara y estatua Yo no sé, los que están pegados ahí Van a tener más chance de morir más rápido Ok, mira Simón dice estatua y que pueden mover las cámaras Y que me van a escuchar que voy a explicar Las reglas del juego, las reglas del juego es fácil Vamos a jugar a pasarse la pelota Van a pasarse la pelota Cuando suena la canción que Zupa va a poner Y mientras se pasan la pelota Esto es muy fácil, eh Mientras se pasan la pelota Este... Van a ir muriendo los que pasen mal la pelota Los que la pelota no llegue O no se la pasen bien al compañero También van a morir Y si la música se detiene El último que tocó la pelota También va a morir ¿Entendieron o no? Estilo papa caliente Arre, papa caliente Claro, es como la papa caliente Las reglas son simples Solo pueden mover la cámara Y pueden usar el espacio No pueden moverse de su sitio Pueden usar el espacio Con la E patean Claro, con la E patean Algunos no saben Pero con la E patean Pueden saltar Claro, pueden saltar Para que impulsen Su poder con la pelota Ok Va a empezar El juego va a empezar Cuando yo le de la pelota a alguien Yo le voy a dar la pelota a uno Y... Y si la pelota no llega A la otra persona Lo matan Lo matan Claro Yo voy a empezar matando Para que se den cuenta Los guardias Como hay que matar ¿Vale? Esperen que yo mate a uno Primero para que Vale La música, la música, la música Ya, te demoraste Mierda, matenlo Espera, yo voy a empezar Pasa bien la pelota Mierda Pasen bien la pelota Mierda, matenlo Pásalo Mierda, matenlo Mierda, matenlo Suelten rápido la pelota Ya No la soltó No la soltó Suelten rápido la pelota Con la E Ya, pásala, pásala, pásala Ya, pásala, pásala, pásala Ya, pásala, pásala, pásala Sigue, sigue, sigue Salta, puede saltar Baja, baja la grada Dale, dale, sigue Agárrala, agárrala, agárrala Agárrala, agárrala y suéltala Que pásala, 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 agárrala Eh, la música Espérate Ya, sigue, sigue la música Falta uno más, tenemos que eliminarlo Ya, 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 Simón dice que quiero Tres en este arco Y tres en el otro arco Y al llegar estatua Ya, ya, me falta uno ¿Dónde está el FD? Traiganme al FD ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el día? M5, ¿no? Ya tiene arma ¿Tiene arma? ¿Tiene arma? ¿Tiene arma? ¿Tiene arma? ¿Tiene arma? ¿A quién mataron? Nadie puede agarrar la arma Nadie puede agarrar la arma Nadie puede agarrar la arma Al Astor Veníte Sebas ¿Dónde está Sebas? Dale Sebas, vení La votó, la votó la arma La votó Ya, vengan, vengan, vengan Vengan Tiene granada Ahí va, ahí va No, no, aún está escondido Está en... En un, dos, tres, cuatro Carrañita, carrañita, carrañita ¿Están todos ahí? ¿Quién era el que maté? ¿Ya lo revivieron? Sí Ya, vamos, vamos Ya te quite el FD Vamos Acomódate en el arco No, no, Sebas ya está ya Uy No lo maten Tiene arma, cuidado No tiene arma No tiene arma Arma, sí, tiene arma Creo que tiene pistola Creo que tiene pistola Tienes piedra o pistola Dropeala Ya, bota esa piedra Ya, acomódate No, acá en el otro arco En el otro arco En el otro, en el otro 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 Ya, este, mírame ¿He hecho Simón? Me olvidé que tenía uno de vida ¿Qué fue? Revienme, revienme Vuelven a su arco Vuelven a su arco Mierda Vuelven a su arco Simón dice que vuelven a su arco Vamos a revivir Oye, este gol gana nomás O no, mejor vamos a hacer lo mejor Ya regresé, mierda Devuélveme mi Simón Oye, escúchame Si me dice estatua Si me dice estatua Oye, al que yo lo vea Que la caiga y le meten un gol A ese yo voy a matar Así que jueguen bien Los voy a ir matando Comenzamos Ooooooooh El barrio Para ver el pelajazo Epa, bota el arma, bota el arma ¿Qué fue, ah? No, amiguito Escúchame, escúchame Oye, tres contra dos ¿Quién te la viste? Oye, escúchame Simón dice todos a la cita Simón dice todos a la cita Vamos a jugar Simón dice todos a la cita Apúrense Apúrense, apúrense Simón dice todos Relopados en mi graffiti Simón dice todos Relopados en mi graffiti Rápido Yo voy a preparar el juego Apúrense, apúrense Uy Puta madre, no me quedes sin bala Toma, toma, toma Siempre hay un chocón Quien rompe la última silla No le saques vida a las otras sillas Otra, otra Ah, vale, que no estaba chico Cuatro son, tres, ¿no? Sí, sí Dos sillas, dos sillas Ya, ya, go Escúchame, escúchame Yo voy a poner música Y cuando termine la música Van a agarrar su silla Ya saben, ya Yo los veo Pero eso sí Los quiero bailando cerca No, perdón Lejos de las sillas No cerca Por mi disparo Voy a dejar rastros Llegó sus ojos Aquí la música de ópera Así, ¿no? ¿Verdad? Vayan, vayan, vayan Vayan, vayan Vayan, vayan Simón dice que vayan a las sillas Simón dice que vayan a las sillas Rápido Vamos a jugar Apúrense, apúrense Apúrense Las sillas, a las sillas Oye, lo quiero bailando Lejos, más o menos A esa distancia Simón dice a estatua Simón dice a estatua Simón dice a estatua Mira, así Van a bailar así Lejos, no cerca Sin saltar Sin agacharte Ok, todos en un solo sentido Pónganse en sus lugares Tú acá, tú acá, cocodrilo Espúrate, espúrate Ok, comenzamos Epa Por la puta madre Puta madre Puta madre Estoy diciendo Puta madre Puta madre Puta madre Estoy diciendo Cinco y medio Cinco y medio Cinco y medio En plaza de Lima Sur Ya, pe, ya, matan Esos coches Madre, ya Bájense, bájense, bájense Vuelvan a sus posiciones Vuelvan, vuelvan, vuelvan Ok, chicharro pesó la CIA Ok, chicharro pesó la CIA Buen buen Ahora sí No ve que la estoy disparándome Ya, ya, ya Yo soy la CIA 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 No se olviden, gente Cinco y medio Coge que llegamos Jalando de este puto A su rato, wey ¡Muy pico que pasa! ¡Eres loco! ¡No! ¡No! ¡Lajo! 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 ¡Ven! 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 ¡Papó! ¡No! ¡Lo que cabrón! ¡Esto es que cabrón! Cabrón ¿Cómo es ese beneficio, bani? Para ver Día libre con algo más, o día libre solo, día libre con micrófono o con espectro gratis. Tú sabes por qué cuando yo pongo play con mi tecla multimedia, el teclado, también me doy el arma.